Desde los principios de la civilización, hemos batallado. Y con todos los avances, no podemos negar que nuestro mundo, ha cambiado. Nuestro tiempo en la Tierra, es ahora. Preparate a celebrar la vida, con los mejores DJs, y la música que te gusta. ¡Bienvenidos a una nueva forma de vivir la rumba! ¡Bienvenidos a... ...Lang Disco Club! ¡Bienvenidos a... ...Lang Disco Club! Pienvenidos a... ...Lang Disco Club! Lang Disco Club! Gracias.